Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Angus Estrella. En este video continuamos con los desafíos de Hot Wheels de la temporada de otoño de la serie 10 de Forza Horizon 5. Bien, en este desafío nos piden que hagamos una señal de peligro que se llama cañón de fuego y que lleguemos a 330 metros de distancia con cualquier coche a 800. Bien amigos, vamos a utilizar el Mercedes AMG GT Ford Coupé de 2018. A este auto le hice una automejora para que me lo dejara a 800. Y bien, tomamos algo de distancia para hacer que este coche tenga más velocidad y tratamos de ir lo más recto posible para alcanzar una distancia mayor. Y aquí completamos este desafío de Hot Wheels de temporada de otoño de la serie 10 del juego Forza Horizon 5. Bien amigos, yo me despido. Recuerda que si este contenido te gustó, deja tu like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita, compártelo con tus amigos. Yo soy Angus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!